Ya va, contra Sibiel, 5, 6 y 7, 1, 2 y 3, por izquierda y acompaño, 1, 2 y 3, primero, entra, entra caballero, la paso, cambio de mano, 1, 2 y 3, 5, 6, top check, 1, 2 y 3, 6, 7, va, sigo. Hola amigos violadores y violadoras del mundo, yo soy Yone, bienvenidos a mi canal. El día de hoy volvemos con un video resumen de la última clase que realizamos el día jueves en Club Urbán, sí, la clase de Salsa Social Dance. Vamos a estar revisando la frase número 6, la segunda frase del mes de febrero. Y te quiero invitar a que si te gusta esta frase, te grabes haciéndola con tu partner, con tu amigo, con tu pareja, con quien te dé la gana y que la subas a tus redes sociales. Si la subes a Instagram, recuerda etiquetarnos como arroba yona.socialdance y así poder darle me gusta a tu publicación, comentarla, compartirla y quién sabe si hasta seguirte en esa red social. Dicho esto, mis muchachones y muchachonas, también recuerda que si te gusta que sigamos subiendo estos videos acá a YouTube, pues te invito a que le des el botoncito de suscribirte, actives la campanita y te dejes uno bueno me gusta. Dicho esto, mis muchachones y muchachonas, disfruten del video. Chau, chau. Lo primero, contra Sibiel. ¿Qué tengo que hacer? Dar espacio por mi derecha, es decir, que yo me voy a mover por mi izquierda, caballero, ya para que no se equivoquen. ¿Qué voy a hacer con mis manos? Porque va a ser un giro, voy a hacer la preparación de un cero. Uno, dos y tres. ¿Ok? La chica tiene todo el espacio del mundo para poder pasar. La voy a girar hacia adentro con mi mano derecha en el cinco, seis, siete. ¿Ok? Desde acá que voy a hacer, recibir. Uno, dos y tres. Y preparar. Giro hacia la izquierda de la mujer. Cinco, seis y siete. Y un, dos, tres. Y cinco, seis y siete. Repito. Una vez más. Atención. Cinco, seis y siete. Base. Un, dos, tres. Se va. Preparo al cero. Doy espacio. Y opresivo. Preparo por izquierda. Y se acaba. ¿Ya? Los dos primeros ocho. Muy sencillo. Una vez más. De aquí para el otro lado. Se va. Contra si bien. Con giro seis y siete. Preparo. Por izquierda. ¿Se entendió? Súper fácil. Súper sencillo. Para hacer la primera combi del día. Y se va. Contra si bien. Con giro seis y siete. Yo preparo dos y tres. Por izquierda de la chica. Básico. Dos, tres. Y se va. Otra vez. Uno, dos y tres. Uno, dos y tres. Si yo hago contra si bien. Y preparo el cero. Uno, dos y tres. Ya queda todo predispuesto para poder salir de forma simple. Y vas con un giro interno. ¿Ok? Atención. Entonces, desde acá. Marqué por giro por izquierda. Voy a modificar. No va a girar sola. Atención. No va a girar sola. Ahora sí. Eso. No va a girar sola. Voy a acompañar. Cinco, seis, siete. Uno, dos y tres. ¿Ok? Y la voy a sacar con giro y medio por fuera. Atención. Cinco, seis y siete. Y vamos a llegar hasta acá. Uno, dos y tres. Y cinco, seis y siete. Solo quiero que hagamos eso y después agrego un poquito más. Atención. ¿Cómo va a terminar siendo esa figura? Uno, dos y tres. Cinco, seis. Se va. Contra si bien. Con giro. Seis, siete. Preparo por izquierda. Acompaño. Acompaño. Libero por afuera. Una entrada. Dos y tres. Giro. Seis, siete. Y un, dos, tres. Nada más. Eso es lo que vamos a hacer. Así que, vamos. Y se va. Seis, siete. Uno, dos y tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Cinco, seis, siete. Uno, dos, tres. Cinco, seis, siete. Uno, dos, tres. Cinco, seis, siete. ¡Eso! Cinco, seis, siete. Vamos a hacer. Un, dos, tres. Y se va. Yo preparo. Dos y tres. Cinco, seis y siete. Hasta acá estamos bien. Cinco, seis y siete. Acompaño. Libero. Aquí también. Entro. La devuelvo. Seis, siete. Uno, dos y tres. Súper sencillo, ¿ya? Hasta ahí. Voy a hacer algo más simple todavía. De lo que la mujer está teniendo su giro, atención, va a entrar el caballero en un boi. Y vuelvo. Uno, dos y tres. ¿Sí? Y voy a hacer la pasar en el cinco, seis, siete mientras cambio mano. ¿Se entiende? Desde acá. Si bien, con giro. Uno, dos y tres. Cinco, seis y siete. Uno. Y hasta acá. ¿Ok? Atención. ¿Dónde viene eso? Manito atrás. Desde acá. Entro. Uno, dos y tres. Estamos cómodos. Cinco, seis y stop. Voy a entrar. Uno, dos, tres. La paso. Seis, cambio mano. Uno, dos y tres. Cinco, seis. Con giro. Y uno, dos, tres. Y cinco, seis y siete. En el principio sería, atención, cinco, seis y siete. A base. Un, dos, tres. Se va. Si bien, con giro. Seis, siete. Preparo. Y acompaño. Acompaño. Libero. Entro. La pasé. Entra yo. La pasé. Cambio de mano. Uno, dos y tres. Tres, cinco, seis. Tres, cinco, un giro. Uno. ¿Ok? Y se va. Seis, siete. Uno, dos y tres. Cuenta. Un, dos, tres. Uno, dos y 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 tres. La pasaste. Seis, siete. Vamos. Uno. Hasta ahora. Uno, dos y tres. Y se va. Seis, siete. Doy espacio. La gire. Cuento. Por ejemplo. Y te acompaño. Uno, dos y tres. Libero. Entro. Libero. Entra caballero. Libero. Esto. ¿El libenes y viven? ¿El compito? Sí. Voy a hacer un top check. ¿Ok? Atención. ¿Se escuchó? Un top check. Sí. Ahora sí. Atención. Uno, dos y tres. Cinco, seis y siete. Los que ya lo van a sentir, saben lo que se viene. Piso de cinco. Cinco, seis y cambia mano. ¿Ok? Preparo. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer que la mujer rebote adelante y se devuelva. Un, dos, tres. Uno. Otra vez. Desde acá. Vamos a hacer el uno. Uno, dos y tres. Y lo que voy a hacer es liberar para que la mujer gire hacia su derecha. Y yo también voy a girar, pero esta vez por mí. Izquierda para cinco, seis y siete. ¿Ok? Y vamos a quedar libres. Atención. Uno, dos y tres. Desde el principio sería así. Uno, dos y espacio. Cinco, seis y siete. Uno, dos y tres. Por izquierda y acompañas. Uno, dos y tres. Liberas. Uno, entras. Cinco, liberas. Entras al uno. Pasas, cambia mano. Uno, dos y tres. Cinco, seis. La frenas. Marcas. La devuelves. Y estamos. ¿Ok? Y se va. Contra Sibiel. Cinco, seis y siete. Uno, dos y tres. Por izquierda y acompaño. Uno, dos y tres. Libero. Entra. Entra caballero. La paso. Cambia mano. Uno, dos y tres. Cinco, siete. Uno, dos y tres. Seis, siete básicos. Un Sibiel. ¿Y qué pasó? ¿Te gustó esta frase? Pues me alegro un montonazo. Mi muchachano y mi muchachana, recuerda que si es así, te invito a que le des al botoncito de suscribirte, actives la campanita y te dejes unos buenos me gusta. También recuerda que si te gustó mucho esta frase, te invito a que la hagas y que la subas a tus redes sociales. No olvides mencionarnos como arroba yona.socialdance para darle like, comentar y compartir tu publicación. Y quién sabe si hasta seguirte en Instagram. Así que dicho esto, mis muchachones, no me puedo ir ni despedir sin antes saludar a todas las personas que forman parte de las clases de los días jueves. De verdad, les mando muchos cariños y muchos abrazos a cada uno de ustedes. Sin ustedes esto no sería posible. Y obviamente agradecer a todos los miembros y patrocinadores del canal que deberían estar persiguiendo por este lado. O por este lado. Ya no sé. Pero bueno, mis muchachones y muchachonas, nos vemos y hasta la próxima. Chau, chau. 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 Gracias.